Todo el mundo ya está atento Salió el Barroso Piniano Le brinda un porro la banda Y un gran silencio la plaza Es más rápido que el viento Y de la sabana y pantano Recuerda el blanco de garza Y el espejismo de playa En una estampa de miedo Y es suya la corralea No hay mantaniga, rochero Ni hay esmeralda, ni ceja En una estampa de miedo Y es suya la corralea No hay mantaniga, rochero Ni hay esmeralda, ni ceja Pero se llevó en su frente Huellas de un triste recuerdo Huellas de sangre y de muerte Pa' su ambiente playonero Parte un rayo la distancia Del plano a la serranía Y desde la lejanía Ya huele a tierra mojada El trueno en su resonancia Le quita soberanía Al toro que no confía En la pólvora quemada Y siente en esos momentos El temor que no lo deja La garabía de los vientos La angustia de corraleja Y siente en esos momentos El temor que no lo deja La garabía de los vientos La angustia de corraleja Y desafía la tormenta Al frente de su rebaño Cuando la noche le muestra La tiniebla de su manto Cuando la noche le muestra Las tinieblas de su manto